No quiero hijos, porque primero tendría que enamorarme y hay un 99.9% de probabilidad de que esto no ocurra. Yo soy el único que brilla acá y nadie puede brillar más que yo a mi alrededor. Ya tengo que aguantarme a mí mismo todos los días como para aguantar a alguien más. Soy complicado, soy egoísta y me gusta mi tiempo solamente para mí mañana, tarde, noche y madrugada. Mi ansiedad no me permite centrarme en alguien más porque me canso conmigo mismo y me harto de la estupidez. Por ende, no puedo aguantar a otro estúpido. Me encantaría criar un hijo, pero no tengo el tiempo suficiente ya que tengo muchas cosas que hacer las 24 horas al día. La vida es una sola y me estresan muchos llantos. Cambiar pañales, ver caca, urina. Me gusta fumar en la casa y no podría, ya que le haría daño al niño. Tendría que cambiar todo mi horario biológico. Me crearía problemas de estrés, los cuales irían maltratando mis órganos internos hasta la muerte. No tengo paciencia ni conmigo mismo cuando cometo un error. Me da ganas de pegarme un tiro, menos con otra persona. No me quiero levantar temprano y no tengo plata, estoy misio. Me gustan los niños, pero de lejos. Y por eso no quiero hijos. Prefiero ser sincero a ser un padre irresponsable como los hay muchos allá afuera que tienen regados hijos por Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Asia, Antártida, Océano, Pacífico y Atlántico, contando también el Triángulo y las Bermudas. Sin educarlos como debe ser. Por eso no quiero hijos. Si el día tuviera 28 horas, quizá lo pensaría.